En un panorama general, el frente de la guerra de Ucrania sigue estancando en el terreno, más no en su dinámica. Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas han estado luchando por mejores posiciones a lo largo de la línea del frente que se extiende a ambos lados de las aldeas de Kupyansk, Svatov y Kremina, cerca de la frontera región de Kharkiv, así como Bakhmut y Avdivka. Rusia ha logrado varios avances limitados, como en el sector de Kremina, donde en esos momentos hay avances hacia el norte, cerca de los asentamientos de Terni y Jampolovka. Bienvenidos a Guerra Total, espectadores. Antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita y apoyarnos a través de los Supertanks o en Patreon, así podemos mantener este proyecto en marcha. No siendo más, comencemos. Luego de los últimos ataques con misiles en Ucrania, diversas unidades de inteligencia militar creen que las tropas rusas pueden estar planeando un nuevo aumento de los ataques aéreos este fin de semana, coincidiendo con la Navidad en Rusia, que se celebra el 7 de enero. Hasta el momento, entre los objetivos rusos se encuentran baterías de misiles y radares de defensa aérea, así como plantas industriales para la producción de drones y municiones. Las bases aéreas ucranianas también están entre los objetivos. No es casualidad que, en cuanto sonó la alarma, varios aviones de Kiev despegaron para evitar el riesgo de ser destruidos en tierra. Pero, según fuentes rusas, el ataque masivo con misiles también contemplaba esta hipótesis, y las baterías de largo alcance y los Kasa Sukhoi Su-35, equipados con misiles aire a aire a largo alcance, lograron derribar al menos 3 aviones ucranianos desde una distancia de 150 kilómetros. La propaganda ucraniana afirma que derribaron más del 70% de los misiles, pero una fuente de la industria de defensa ucraniana admitió a The Economist que muchos ataques rusos han tenido éxito. Los ataques tuvieron importancia estratégica para que el enemigo redujera nuestra capacidad de atacar. Esta es una batalla por quien puede destruir más armas de largo alcance del enemigo. Según numerosos expertos rusos y extranjeros, ni siquiera los misiles de defensa aérea moderno son capaces de derribar los misiles rusos tales como el Kinsal. Después del inicio de la Operación Militar Especial, los estados occidentales suministraron a Kiev los sistemas de defensa aérea SAM-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Espada y Crotail. Pero las autoridades ucranianas afirman que los sistemas recibidos no son suficientes. Desde mayo, Ucrania ha gotado efectivamente a su arsenal de misiles tipo ruso-soviético, que formaban la columna vertebral de las defensas aéreas ucranianas. Y el presidente Zelensky ha admitido a las dificultades para conseguir soldados occidentales que envíen más lotes de Patriot. Y por si esto no fuera suficiente, según medios occidentales de Telegraf, Ucrania se está preparando para una ofensiva a gran escala de las fuerzas armadas de la Federación Rusa en la región de Kharkov, en un intento por avanzar hacia las ciudades de Kremina, Limán y Kupyansk, y una posible ofensiva en dirección de Sumy, donde se han visto desde hace semanas una gran concentración de tropas rusas. Si Kupyansk es capturada por las fuerzas rusas, podría servir como un importante trampolín logístico para ataques convencidos más al sur o al oeste. Por esto es que, según diversas fuentes, las fuerzas rusas en el área han sido reforzadas por ser las mejor entrenadas rusas, traídas desde otras partes del campo de batalla, trayendo consigo una gran presión en el frente, a tal punto de que los comandantes militares en el noroeste de Ucrania han descrito la zona como una de las más calurosas, incluso cuando las fuerzas de Kiev intentaban una contraofensiva de verano en el sur. Sin embargo, los meses de invierno nos dirán, por tanto, si los rusos pretenden o pueden aprovechar las dificultades ucranianas provocadas también por la escasez de tropas, armas, municiones y el colapso de la ayuda occidental, o bien, si intentarán seguir desgastando al enemigo a lo largo de los mil kilómetros de frente, y con ataques en profundidad a los depósitos de armas y municiones. Hasta el momento, esta estrategia de desgaste les ha funcionado, pues Ucrania, hoy en día, se está viendo obligada a reclutar cada vez más hombres de mayor y menor edad, ya que el personal movilizable ha perecido en combate. Según la publicación de Daily Digest, casi dos años después del inicio del conflicto, la edad media del soldado ucraniano luchando en el frente aumentando rápidamente, no solo por las propias pérdidas del ejército, sino también por una combinación de corrupción y excepciones políticas que han protegido a muchos habitantes de clase media de las ciudades del país. Según Simon Schuster, The Time, el desgaste ha erosionado tanto a las filas de fuerzas armadas de Ucrania, que las oficinas de reclutamiento se han visto obligadas a reclutar personal cada vez más viejo, incluso muy joven, elevando la edad promedio de un soldado de Ucrania alrededor de 43 años. Un asesor ucraniano cercano al presidente Volodymyr Zelensky explicó que los llamados a luchar eran ya hombres mayores y ni siquiera eran los más sanos. El asesor continuó diciendo, esto es Ucrania, no Escandinavia. Además, ya muchos no quieren combatir, negándose, escapando o huyendo a los reclutadores del ejército ucraniano. Ahora, situándose en los frentes de regiones Zapoerilla y Donex, los rusos siguen logrando avances. Las fuerzas ucranianas continúan retirándose por recientemente de los sectores Rabotino-Novopropopova-Verbove, punto de máxima penetración durante la contraofensiva de verano, en la que los ucranianos consiguieron alcanzar la primera línea defensiva de la línea Surovikin, situada para proteger el Mardasov y el acceso a Crimea. La retirada ucraniana parece depender de la presión de las fuerzas rusas, pero también de la necesidad de evitar el riesgo de que cualquier ofensiva rusa sobre Orekop pueda rodear a media docena de brigadas de Kiev, incluidas la centoagésima décima octava brigada de infantería y la octagésima segunda brigada de infantería aerotransportada, aquella famosa unidad equipada con los tanques Challenger 2 y vehículos de infantería Marder. Mientras tanto, al oeste de Bakhmut, los combates siguen en la aldea de Bognanyoka, a tan solo dos kilómetros de Chasip Yar. Sin embargo, el principal esfuerzo bélico parece concentrarse en la Vdivka, donde los flancos del despliegue ruso han puesto salvación ucraniana en un cerco operativo que podría obligar a las tropas de Kiev a retirarse. En general, las operaciones de las últimas seis semanas han anulado todos los limitados éxitos territoriales logrados durante seis meses de contraofensiva ucraniana, lo cual es un hecho aleccionador para Ucrania en medio de una grave menor ayuda militar occidental. Tras mencionar esto, cabe destacar que, en octubre del año pasado, un informe del New York Times, citado por nosotros y basado en datos del Instituto para Estudio de la Guerra, reveló que, en el 2023, hasta octubre, con la captura de Bakhmut, entre otros avances, Rusia había logrado conquistar aproximadamente 523 kilómetros cuadrados. Esta cifra es más del doble de lo que Ucrania había reconquistado ese año. Recientemente, el sitio francés de Osint, Guerra de Ucrania, ha confirmado los datos publicados en el New York Times, cuantificando en 523 kilómetros cuadrados el territorio reconquistado por las tropas de Kiev en 2023, y que hoy, en gran parte, ha vuelto a estar bajo control ruso. Mientras que el año pasado, las fuerzas rusas ampliaron los territorios bajo su control en 587 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, el conflicto, a pesar de la ausencia de avances o retrocesos, sensacionales, no parece estar estancado. Pero si Kiev quiere estabilizar el frente, tendrá que decidir rápidamente retirarse a posiciones mejor defendibles y a líneas defensivas más cortas, al menos en el frente, para compensar la escasez de tropas, armas y municiones. Eso fue exactamente lo que hicieron los rusos en septiembre-noviembre de 2022, cediendo los territorios de las regiones de Kharkov y Kherson al enemigo, pero preservando sus fuerzas. En estos momentos, con Rusia presionando a lo largo del todo el frente, una retirada estratégica no es posible, y prácticamente hasta ahora prohibida por el presidente Volodymyr Zelensky. Está convencido de que ser de terreno contribuye a desmotivar no solo al frente interno, agotado por las elevadas pérdidas y los fracasos militares, sino también a los alias occidentales, ahora evidentemente cansados o incapaces de seguir apoyando a Ucrania ante el fracaso de la ofensiva. A pesar de que los panfletos muestran una retirada como el peor hecho de una guerra, una retirada estratégica en un contexto bélico, a menudo malinterpretada como una señal de debilidad o derrota, puede ser en realidad una maniobra táctica astuta y vital para el éxito a largo plazo de una campaña militar. En la guerra, el objetivo primordial es, por supuesto, ganar, pero las retiradas estratégicas permiten conservar recursos valiosos, especialmente la vida de los soldados. En el calor de un conflicto, puede ser difícil para el público y para los propios combatientes ver más allá del terreno perdido o de la aparente derrota. Sin embargo, la historia militar está repleta de ejemplos en los que retirarse en el momento adecuado ha salvado ejércitos de la aniquilación total, permitió a las fuerzas reagruparse, reabastecerse y planificó una estrategia más efectiva, hasta el punto de alcanzar una victoria. Ya el discurso de una bandera ucraniana ondeando Sevastopol ha pasado a que ya recuperar territorio no es la única forma de ganar. Así lo explica el New York Times, quien afirma que tal como van las cosas, Ucrania albergará en el futuro previsible la falla geopolítica más peligrosa de Europa, con un conflicto interminable que profundiza la alienación de Rusia respecto de occidente, consagrando el putinismo y retrasan la integración de Ucrania en Europa. Ese, según la publicación, al menos, es el pronóstico sombrío si la victoria ucraniana en la guerra continúa defendiéndose en términos territoriales, específicamente el objetivo de expulsar a Rusia de todas las terras ucranianas que ocupó en 2014 y durante los últimos 22 meses, incluida Crimea y una especie de acuña del sureste de Ucrania. En total alrededor de una quinta parte del territorio soberano de Ucrania. Así que, podemos ir olvidándonos de que Ucrania recupera los territorios perdidos, incluso arriesgándose a perder todo el Donbass, su principal sector industrial. Al menos claro que creamos en las supuestas fases de degradación que solo degradan a los rusos, pero no a las propias fuerzas ucranianas, con pérdidas que superan todo cálculo en los primeros, mientras que son mínimas en los segundos. Como hemos señalado hace varios meses, Ucrania se ha transformado actualmente en un estado con serias dificultades, no solo debido a su incapacidad para financiar más del 5% de sus gastos, sino también por las severas pérdidas humanas que ha sufrido. En el peor de los casos, el pueblo ucraniano ha experimentado medio millón de bajas. De lo contrario, Ucrania no adoptaría medidas desesperadas en su reclutamiento, incluyendo la incorporación de mujeres, personas de muy poca edad, jóvenes con poca o ninguna formación militar y personas con enfermedades mentales leves. Estas circunstancias actuales son el resultado de haber confiado en promesas que ahora se perciben como falsas por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos. Ucrania creyó que con el apoyo de estas naciones lograría una victoria decisiva. Sin embargo, ahora se le insiste a aceptar una paz que no incluya recuperación de sus territorios perdidos. Les aseguran que el verdadero triunfo será emerger de las atrocidades de la guerra como un estado fuerte, independiente, próspero y seguro. No obstante, este consuelo parece insuficiente frente a la realidad de no poder recuperar las áreas que han perdido. En sus etapas iniciales, Rusia aparentemente buscó una solución política al conflicto mediante un acuerdo de tres puntos propuestos en Gómel. Estos puntos no eran extraordinariamente complejos e incluían la concesión de ciertas autonomías para regiones del este bajo el gobierno de Kiev, la desnazificación y la finladización de Ucrania, lo que significaría su desarme y neutralidad política. Sin embargo, esta propuesta se encontró con un cambio de dirección cuando, influenciado por sus propios intereses, Occidente decidió no aceptar el acuerdo, optando en cambio por brindar un firme apoyo a Kiev. Esta decisión parece haber tenido consecuencias significativas, pues a todas luces, Occidente no estaba preparada para una guerra prolongada de desgaste con un estado industrial como Rusia. Y ahora se encuentra en una situación precaria en cuanto a recursos militares, como le siempre he citado el hecho de que no puede suministrar ni por cuatro días los proyectiles de artillería de 155 milímetros a Ucrania. No porque no quiera, sino porque no puede, ya que la industria estadounidense produce 20 mil al mes, mientras que Ucrania dispara 7 mil por día, y Rusia 40 mil, mientras que produce 2 millones al año. Incluso Corea del Norte ha sido capaz de antecontrato con 1.5 millones de proyectiles en pocos meses. Y así, finalmente, en este contexto, surge la preocupación de que Rusia, evaluando sus propios costos y bajas militares, pueda no estar satisfecha con las áreas que ya ha controlado, y podría intentar expandir su influencia territorial aún más, mientras lleva poco a poco, y como un ladrón en la noche, al colapso militar de uno de los ejércitos más grandes de Europa. ¡Gracias!